Señor gobernador, San Francisco de Macorís, la región, está siendo azotada últimamente por una serie de apagones, específicamente en horas de las noches, cuando la gente lo necesita más. ¿A qué se debe esto? ¿Le han informado a usted? Mira, yo pienso que debimos haber comenzado el programa o mi intervención, diría yo, por lo que está pasando en San Francisco de Macorís, que estamos en duelo y cosas, y nosotros estamos muy sensibles sobre lo que está pasando, tantas familias destrozadas, y yo pienso que por ahí que... Coge ahí, coge ahí. No, no, pero con relación, porque el pueblo quiere saber, el pueblo quisiera saber por qué hay tantos apagones. Yo también estoy sufriendo los apagones. Pero usted no tiene esta información, gobernador. Usted no sabe lo que está pasando en relación a... Yo le voy a pedir al gobernador que me permita a mí hacerle la pregunta respecto a lo sucedido, este fin de semana, pero que me dé una luz de qué ha pasado con estos apagones. Con una luz sobre la luz. Porque ciertamente hay un... Una... Un sentir. Todos nosotros tuvimos en algún momento inversor. Y gracias a la sostenibilidad del sistema eléctrico en la República Dominicana, prácticamente estamos sin inversores, la mayoría. Y eso hablaba muy bien de las instituciones del... Francis, un paréntesis ahí. No en la República Dominicana, en algunos sectores. Es verdad. 24 horas, porque si fuera en República Dominicana, estuviéramos en la gloria gobernador. Pero la luz está yendo. Mira, Carolina, gracias, porque me fui solito. Sí, sí. Ilumínenos, gobernador, con el tema de la luz. Bueno, yo quisiera... No, 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 no. No, no, no. No, no, no. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Está su compañero defendiendo. Manuel Trinidad aquí, que le preparamos un paredón al señor gobernador. Pero el señor gobernador tiene su... Vamos a invitar ahora. No, pero... Sócrates lo está estudiando, le va a mandar un mensaje. No, 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 no. Lo que le quiero comentar, que yo también soy víctima de los apagones. Ya. La semana pasada a mí se me dañaron dos televisores en mi casa. Mira, es un apagón. Y realmente, para esta fecha siempre, 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 esos son apagones cíclicos. Que cuando se arrecinan algunos procesos, siempre aparecen unos apagones. Entonces, pienso, tengo la información de que están entrando algunas sesiones de Punta Catalina. Y que eso podría ayudar a comenzar a reducir ya los apagones que están afectando al país. O sea, tendremos esperanza de que el asunto mejore en los próximos días. Claro que sí, claro que sí. Bueno, gracias a Juan Antigua, su presencia, su participación acá, el hecho de someterse a... El primero, el primero de la nueva remodelación. Exactamente, el primero.